Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi canal, yo soy Aitza, si es la primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa la campanita. Hoy voy a hacerles un video que me tiene muy emocionada, son trajes de baños y un cover up, son de Copchi, ellos me han invitado a ser parte de este evento que ellos tienen, que se llama el Fall Fest Black Friday, comienza el 28 de octubre y termina el 5 de noviembre. Ellos nos han provisto un código que es FES20, este código va a funcionar dentro de este tiempo que te mencioné y es para un 20% de descuento en sus trajes de baños y hasta 4 piezas que ya tengan un 10% de descuento aplicado. Así que vamos a ver los trajes de baños, vamos a disfrutarnos este video, es uno de los que yo más me disfruto y más que tengo más espacio ahora para poderles grabar aquí. Bueno pues vamos a comenzar con la primera pieza. En la descripción te voy a ir colocando por orden según me lo voy probando su nombre y el enlace es directo para cada uno de ellos, todos son tamaño small, pequeño. Este primero es uno de colores sólidos, es high waist, es tan cómodo. Los straps son ajustables, aquí los puedes ajustar. Los pads son removibles, es un traje de baño muy bonito, muy cómodo, en verdad me gusta todo de él, se ve muy bonito. Esta es la primera pieza, ahora me voy a probar la segunda pieza. Este próximo es de altura media o mid-rise, tiene los pads que son removibles, es ancho los straps que tiene. Y es bien bonito, miren este detalle que tiene aquí, tiene un rotito, entonces esto es removible también. Yo se lo puedo quitar, sí, no, no se lo puedo quitar, solamente lo puedes abrir y lo cierras. Pero en los extremos si se lo quisieras quitar, pues se lo puedes quitar, pero la verdad es que luce bien bonito. Con el detalle que le hicieron, que está hermoso, que yo creo que fue lo que a mí me gustó más, esto. Tiene un ratito por aquí y aquí tiene un detalle. Me encanta porque es como sport, estilo sport, deportivo, es divertido el color amarillo, las líneas hacia el lado, blanco y amarillo. Me gusta todo el traje de baño. No es ajustable, pero son anchos los straps, son anchos y pues muy lindo. Como pueden ver, esto es algo fuera de mi zona de confort y me siento bien. Se ve muy bonito porque aquí estoy súper blanca, nunca me poste un traje de baño así de alto aquí. Ok, y este es el próximo. Es azul marino o navy blue en la parte de abajo y rosa arriba. Es altura mediana. El color es muy lindo. Mira la textura que tienen ambas piezas y abajo también, si podemos apreciar la textura que tiene. Es muy lindo. Es como una mezcla deportiva y elegante. Mira la parte de atrás, tiene aquí unos straps que es muy lindo. Y aquí arriba es ajustable, estilo halter, tiene pads también. Y este es más cubridor en la parte de los glúteos. Siento que me cubre un poco más, especialmente aquí. Es bien cómodo, bien cómodo. Aquí se puede ajustar, pero en la espalda no lo podemos ajustar, pues ya. Entonces, para aquellas que estén curiosas, yo encuentro que la parte de arriba es un poco más pequeña. Pero está bien como quiera, me queda bien. Yo soy tamaño 34C de busto. Y me queda así como que más chic, más petit. Te hace ver más petit. Porque siento que me recoge más y que me encierra aquí las tetis de una manera más bonita. La forma que me está dando aquí a mi gusto es muy bonita. Podemos ajustar la altura que queremos. Lo único que esto no lo podemos ajustar. Y yo soy 34 y ves que está bastante justo ya. Pero eso me gusta. Me gusta también tener firmeza en el traje de baño. Y pues este está muy lindo. La combinación de el rosa pálido arriba, el color azul oscuro abajo, es bien moderno. Esta combinación es súper, súper moderna. Ok, pues entonces yo creo que con este traje de baño le queda muy bonito un coberos que tengo aquí. Tiene un color rosa. Siempre he comprado un coberos. Sí, blancos. Y deberíamos de darnos la oportunidad de probarnos uno de otro color. Mira qué bonito es. Es un tamaño. Nos sirve a todas. Así de grande puede ser. Mientras más grandecitas son, pues yo creo que más cortito nos va a quedar. Pero nos queda bien a todos los tamaños. Y aquí tiene unos tazels que los podemos ajustar. Vamos a ajustarlos. Yo aún no lo he hecho. Y lo podemos subir más o menos. Pero a mí me gusta así. Mira qué bonito es este detalle aquí. Entonces aquí lo amarramos. Y así nos queda en un lado. Vamos a ajustar el otro. Me encanta. Y la tela es muy buena. Miren, miren la calidad. Es súper suavecita. En la parte de atrás. Esto está bello. A mí me gusta estar con coberos. A veces yo voy a la piscina y solamente me quedo con coberos. Y el traje de baño abajo y me gusta muchísimo. Wow. Está bien, bien, bien bonito. Vamos a dar una última vuelta antes de probarnos el próximo. Este próximo de un solo hombro es azul marino. Tiene unos pads. Son removibles. Por aquí los tengo mal puestos, pero no importa. Y este estilo le llaman Scalop. Es un estilo muy bonito, muy moderno. Y algo que me gusta es que no está por aquí tan bien este estilo. Y eso lo hace ver tan lindo. Porque está, pero no es como que demasiado por todo el traje de baño. Y eso me gusta mucho de esta pieza. Es azul marino que es ultra fácil de combinar. La textura que tiene es una diferente. No es la usual del lycra. Es más fuerte, más gruesa. Es mid-rise. Queda aquí en el medio. No es muy bajito tampoco, ni muy alto. Y tiene un broche aquí. Por aquí yo lo cierro. Está muy linda esta pieza. Es como bien delicada. Yo me la puse y me animé a hacerme un moño así como más elegante. Vamos a probarnos el último. Que fui un poco atrevida escogiendo este color. Porque a mí me encanta este color. Pero había salido un poquito de este color. Pero yo lo dije. Yo vi este traje de baño y dije. Qué bonito se ve. Se ve tan lindo, tan delicado. Y es de una sola pieza. Así que vamos a verlo. Y es la última. Y este es de un solo hombro. Es muy conservador. Esta línea que está aquí es un strap que viene. Y tú se lo pones y lo amarras donde tú quieras. Yo escogí ponerlo así. La copa que tiene es redonda. Y es removible también. Bueno, pues con esta pieza rosada, cómoda, conservadora, hermosa, ultra linda. Está bien bonita. Es algo diferente. Y me gusta muchísimo. Te transforma. Como que te hace sentir más fina. Más elegante. Está bien bonito. Pues hasta aquí este video. Yo espero que te haya gustado los trajes de baño que te mostré. Les numeré cada uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a ver si hago una fotografía en Instagram. Escoge el traje de baño favorito. Y esa va a ser la fotografía que haré. Así que ustedes votarán por eso. Recuerda que si vas a comprar. Utiliza el código que te dije al principio. Que es FEST20. Para que tengas un 20% de descuento. Y eso cualifica dentro del 28 de octubre hasta el 4 de noviembre. Ok. Así que muchas gracias. Te doy por estar conmigo hasta esta parte del video. Recuerda suscribirte. Enciende la campanita. Y nos veremos en el próximo video. Adiós. Chau. Chau. ¡Suscríbete!